El día lunes, cerca de las 6 de la mañana, tuvimos un problema en un sensor de la turbina de potencia. Cuando determinan que puede haber vibraciones o algo que no está funcionando bien, bueno, automáticamente la turbina se para. Esto produjo un corte general en la ciudad. Hicimos lo que normalmente se realiza en la reposición en cada una de las máquinas hasta que volvimos a restablecer el servicio. Tuvimos una demora en la zona del barrio Los Fueguinos, que tuvimos inconvenientes después en los transformadores, una vez que se repuso, pero ya no era un problema de generación de energía. Luego hicimos todas las revisaciones correspondientes, hicimos recambio de cables que van a la parte de los sensores. Los sensores no se pueden cambiar porque están dentro de la turbina. Y bueno, se les fue, empezó a dar carga a partir de las 11 de la mañana hasta volver a su carga normal a la tarde. El arroyo sigue funcionando, así que, bueno, hoy tenemos el servicio completamente restablecido. Bueno, son cuestiones que hace un tiempo también nos ocurrió con un sensor de la provisión de gas y ocurre que, bueno, por seguridad la máquina automáticamente se para, uno después realiza las revisaciones correspondientes y, bueno, volvió a estar en servicio como está actualmente en este momento. ¿Han podido descubrir por qué se produjo esta alteración en el sensor? Sí, aparentemente debe haber sido un problema de cableados al sensor, que fue lo que reemplazamos y la turbina siguió funcionando normalmente. Ahora estamos trabajando y en los próximos días o en el próximo mes vamos a estar realizando una revisación general de lo que es la Roll Roy. Así que, bueno, eso nos va a dejar la tranquilidad ya de otro nuevo exchange que estamos realizando con esta máquina, que es una máquina de punta y fundamental para la generación de energía en la ciudad de Ushuaia. Esta es la turbina que justamente le da electricidad a toda la ciudad. ¿Qué trabajos de mantenimiento se tienen pensados realizar? Vamos a hacer trabajos en la parte de la turbina de potencia y en el generador, que son sistemas de recambio, que esto va a ser un trabajo que va a llevar en el orden de 14, 15 días. Para eso también hemos realizado la adquisición de otra máquina de 5 megavatios y medio, que estamos cerca de ponerla en marcha. Y esto lo que nos va a dar es la seguridad en esos 14 o 15 días de poder garantizar la generación de energía con todo el equipamiento adicional en la ciudad de Ushuaia. ¿Cómo está la ciudad de Ushuaia en cuanto a la provisión de energía? Bueno, de hecho es una ciudad tanto Toluín, Río Grande de Ushuaia, con un crecimiento continuo y bueno, vamos trabajando en eso. Ahora está en tratamiento la aprobación de la adquisición de una máquina de punta por el fideicomiso austral. En este momento se encuentra en el estudio de análisis en Camesa para después luego ser remitido a lo que es la parte del Ministerio del Interior. Así que bueno, estamos trabajando también con ese tema para garantizar la energía futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!